En el 2017 la ley 54 fue enmendada y se estableció que la oficina de la procuradora de la mujer será la encargada de tramitar las certificaciones de aquellos intercesores que se dediquen a trabajar con víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, aún están en la espera de un manual o de un reglamento. Sobre la certificación de intercesoría, la gran pregunta y los interrogantes, ¿verdad? Tenemos que leer el reglamento para saber cómo se van a dar las intercesoras que tenemos más tiempo, cómo nos van a certificar o nos van a limitar nada más en los casos de violencia doméstica o en otras situaciones que tengan las mujeres si podemos estar. Esos son los interrogantes que tenemos. En busca de promover asistencia y protección a las víctimas en los procesos judiciales, como se estipula en la ley 77 del 9 de julio de 1986, los intercesores acompañan y dan el apoyo a estas personas. El reglamento estipula que los intercesores deben poseer un adiestramiento o estudios en psicología, consejería, entre otros. La persona que es intercesora lo que hace es acompañar a la víctima. No es un abogado ni abogada. Para que esa persona que es víctima pueda pasar de una etapa a otra en los procesos de los tribunales, inclusive administrativos, que no se eche hacia atrás porque son procesos fuertes. La regla 42 de tribunales dictaba que esta certificación se daba por medio del director administrativo de tribunales. La pregunta es si realmente va a funcionar desde la oficina de la procuradora, si no era mejor que se mantuviera dándole la libertad a organizaciones como, por ejemplo, la Coordinadora de Paz para la Mujer y otras entidades que están haciendo adiestramientos a personas para que sean intercesoras. Y es que ya han pasado 30 años desde que se formuló la Carta de Derechos de las Víctimas y los Testigos. Sin embargo, el mayor obstáculo que enfrentan las personas que se encargan de las intercesiones es el propio sistema judicial. El sistema nos limita porque el trabajo del intercesor, aparte de apoyar, es de observar. Es observar que el proceso sea justo, que sea digno, que se cumplan con los procesos. Y no nos quieren allí por eso, porque denunciamos. Basado en la Carta de Derechos, se le debe proveer asistencia y protección a las víctimas. Nosotros proveemos orientación gratuita a las personas para que conozcan sobre los derechos de las víctimas de delito, conozcan sobre el sistema de justicia criminal. También ofrecemos asistencia psicoemocional a través de psicólogos y psicólogas. Y tenemos también intercesoras legales que proveen ese acompañamiento en todas las etapas del proceso. A La Paz es una de las instituciones que ofrece estos servicios gratuitos y podría comunicarse al 1-888-631-5528.